Para ti mentirosa Yo ya no creo en ninguna de tus palabras Porque me di cuenta que eres una Mentirosa Tú jugaste con mi amor Vanidosa Ahora lo pagas con dolor Porque es una mentirosa Ella no cree en el amor Vanidosa Tú siempre quieres lo mejor Porque es una interesada Mi niña mimada Si no tienes dinero te dura la pasada Promete amor eterno Siendo que viene del infierno Prefiero una angelita que no me pase mintiendo Que se mueva así Que me diga que quien me prefiere a mi Que no tenga problemas con su nariz Si cada vez que salgo me pide de su maíz Peligrosa La mujer que a ella le tira Siempre camina con amigas Tienen dinero y no hacen fila No, 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 no Peligrosa La mujer que a ella le tira Siempre camina con amigas Tienen dinero y no hacen fila Mentirosa Tú jugaste con mi amor Vanidosa Ahora lo pagas con dolor Porque es una mentirosa Ella no cree en el amor Vanidosa Tú siempre quieres lo mejor A ella le gusta llamarme y me busca a mí Con poco prende conmigo, se prende así La fiesta Ella no para, su ego no se compara Tiene una dulce mirada y me gusta a mí Sabes que eso me provoca Tu dulce voz en tu boca Te está volando la roba Mientras su cuerpo se toca y me toca Y se desentiende Cuando en la cama conmigo se prende Peligrosa La mujer que a ella le tira Siempre camina con amigas Tienen dinero y no hacen fila No, 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 no Peligrosa La mujer que a ella le tira Siempre camina con amigas Tienen dinero y no hacen fila No, 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 no Mentirosa Tú jugaste con amor Vanidosa Ahora lo pagas con dolor Porque es una mentirosa Ella no cree en el amor Vanidosa Tú siempre quieres lo mejor Wow, wow, wow Yeah Ey, yo, yo What's up? J-O-N-A Clacky, ah El sólido Dime Capacio Growback I know you know, don't stop Cangrenaje Music Lady Desafío Music Ey, mentirosa Growback B-B-B-B-B-B-B-B-K-I-M-N Jonah Wanna love Capacio plays ать bacalo Centennial B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Loved 백 Compara ged Nos A 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